Buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es Ruiz Salgado, esto es el santuario, muchísimas gracias al sonidero Shamuco y ya un poquito más ordenado el santuario luego de este desorden que yo creo que el principal causante del desorden fui yo definitivamente ayer que nos estábamos canibalizando por los dos canales pero bueno ya quedó más organizado, vivan los santuaristas que es en donde cae el orden, creo que entonces soy de cierta utilidad porque me dio un chingo de gusto y lo comparto así como lo compartí hace rato con Goku, hoy que regresamos a la normalidad después del desorden de ayer, visitaron el santuario hasta las 7 de la noche, recordemos que el blog se creó a las 7 de la noche entonces cada 24 horas es el corte obviamente, 191 mil personas, me quedo sin palabras, muchísimas gracias porque conforme más se acerca el momento de la selección más se acerca la necesidad de informarse y menos informan los medios autocensurados, doy el ejemplo, en primer lugar obviamente vamos a tener que hablar de esta revolución que fue hoy Copetelix y revolución en todos los sentidos, incluso en el literal y el más trágico que es partir de un punto y regresar al mismo, básicamente porque una base de datos, de la misma base de datos que sacamos nosotros, se acordarán hace un par de días, de ahí sacamos el teléfono de Enrique Peña Nieto precisamente para el primer día del santuario, todo el sábado, esa misma base de datos hoy fue difundida en su integridad por anónimos, yo siento que faltaron algunos datos, pero está en la columna a la derecha del santuario pueden encontrar algunos de las ligas, la liga principal de hecho no la he puesto en la columna por bruto tengo que agregarla, pero prácticamente todos los datos de esa base que ya había hackeado anónimos que nos había, que habíamos compartido, nos había hecho copartícipes de este gran triunfo de anónimos de entrar a lo más hondo del PRI, literalmente a la base de datos donde están todos sus promotores todas sus organizaciones no gubernamentales falsas, bueno, hasta los calzones les vieron los de anónimos y hoy decidieron difundirlo, poco a poco, primero por cuentagotas y luego ¡pum! de trancasos se aventaron con todo ya son públicos, ya lo estamos viendo y en algunos, alguien, algunas personas que ya se pusieron a revisar con mucho más calma este material que publicó anónimos, dentro de anónimos encontraron tres personajes, además de Peña Nieto, que llaman mucho la atención voy a dejar muy claro, en esta base de datos que nosotros revisamos cuando todavía estaba arriba el PRI que evidentemente ya la bajó rapidito en cuanto se hizo el escándalo obviamente que anónimos no fue bruto y copió la gran mayoría de los datos y ya los hizo públicos bueno, pues en esta base se puede encontrar por municipio y por distrito de todo el país por nombre, por número de elector y por CURP, todos y cada uno de los promotores del voto a nivel nacional todos, pues bueno, esto no sería muy trascendente, pues bueno, todos sabemos que el PRI es una corporación que se dedica a sacar dinero de la corrupción del gobierno, bueno, está muy bien pero hay tres personas, tres nombres que encontró anónimos que a nosotros nunca se nos ocurrió buscar y que ellos sin embargo los encontraron esto nos manda directamente a el santuario.org voy a abrir el google chrome para que lo podamos compartir y lo vayamos viendo sobre la marcha tres nombres salieron a relucir de manera, podríamos llamarla muy grave a ver, entro a el santuario.org, mientras les pongo el screencast por cierto, déjenme elimino no, para qué elimino lo del santuario, entonces a lo mejor luego lo usamos bueno, aquí ustedes ya pueden ver qué onda está abriéndose ahí está la residencia de los televisos entonces es una recopilación que hace además nuestro Huatacho, el renegado legítimo por cierto que hay imagen del día, ahorita la revisamos que está fabulosa también hogar, dulce hogar las residencias de los televisos como parte de los llamados Copetelix los archivos ultra secretos del PRI, que no son archivos ultra secretos era su base de datos que ya tuvieron que transferir a otro lado porque la base de datos en donde estaba pues ya no está, ya se fue ya la cambiaron y obviamente digo incluso Proceso informaba hace rato que el PRI tuvo que llamar a una reunión súper urgente porque les habían caído en su mapa para el fraude ahorita explicamos por qué mapa el fraude nos vamos a ir por pasos, vamos a escarbar tres de los datos más importantes dentro de estos Copetelix uno, insisto, es que dentro de los nombres de los promotores de voto no estoy diciendo en ningún momento que sean militantes porque eso no venía en la base de datos este listado hablaba de los promotores del voto no militantes promotores y encontramos ahí en primer lugar a la perra mecha que de acuerdo con esto que difundió Anonymous y esto que nosotros vimos de primera mano esta base no nos cuentan Anonymous bueno compartimos información y ha sido una relación muy interesante con Anonymous a pesar de que nosotros no hacemos nada de hackeo pero apoyamos fuertemente sus sus iniciativas bueno pues se publicó en esta base de datos se hacía pública no nada más el nombre sino insisto el código de elector de cada uno la CURP y la dirección de manera que renegado legítimo pues se puso a buscar bueno y esta dirección que promueve bueno que difunde Anonymous ¿dónde es? pues es de la señora Adela Micha Saga en la calle Galileo 350 Colonia Polanco ya hay personitas por ahí que trabajan en Televisa que nos dicen que pues sí que efectivamente esa es una de las casas de Adela Micha no saben si ahí vive pero está registrada y pues bueno ella sabrá si nos niega su CURP que se hizo público MGZ GAD el CURP finalmente no es tan difícil de sacar por un partido político porque si ellos piden el padrón electoral pues ahí viene pero ya de eso a que lo pongan en su lista de contactos para promotores del voto ahí viene lo incriminante o sea para el PRI en la base de datos del PRI Adela Micha es una de las promotoras del voto a favor del PRI según el mismo PRI no es según Anonymous no 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 es según esta base de datos que está confirmada que efectivamente era del PRI en cuanto se hizo público esto de los Copetelix desapareció la base de datos misteriosamente no sin antes que Anonymous la comprara en segundo lugar viene otro lector de noticias Juay de Rito cuyo Curp también se reveló LPV LJQ cuarenta y siete cero dos cero siete ochenta y ocho H noventa o sea el señor tiene sesenta y cinco años más o menos depende bueno o sea si salió el siete de febrero del cuarenta y siete sí efectivamente sesenta y cinco ya Joaquín López Dóriga Belandia calle Rubén Darío TAP8 supongo que es el departamento y aquí está la foto de hecho coincide la foto que busca en Google Maps el renegado legítimo ahí está otra de las casas de estos señores que están insisto registrados como contactos para promover el voto en la misma base de datos del PRI Denise Merker que ella se dice muy antipriista pues sí señora será usted muy antipriista pero por trabajar en Televisa el PRI la tiene identificada como una promotora del voto y también salen sus datos su CURP MRSLDN650 010809500 Denise Merker Salmón que hace un tiempo precisamente hablábamos al teléfono que se publica en esta base de datos que ya no existe pero que se difundió gracias a Anonymous y nos contestaba precisamente su hermana esto está grabado no lo estoy inventando está grabado en el santuario donde nos contestó su hermana y nos decía que efectivamente ese número era su número privado pero que actualmente pues ya es de su hermana y no volvimos a comunicarnos o sea estamos confirmando por varias fuentes que efectivamente los copetelics son total y absolutamente ciertos y que además cruzando datos pues identifican dentro del PRI a estos pseudo periodistas como promotores del voto perdón en último lugar nos regala renegado legítimo a respire saliva no es bueno al señor Carlos Loret de Peña bueno no espérenme no está bueno no está aquí pero también está en la lista y que bruto no lo publiqué bueno también nos trae una vista de una de las casas del Baester Gordillo que también está identificada como promotora del voto según la base de datos central del PRI que hoy se hizo pública no está el de Carlos Loret pero ese lo pueden encontrar de hecho en otra entrada del santuario que está un poquito más abajo ahorita lo vemos ahorita vemos este video que también es verdaderamente repulsivo como unos pinches PRIistas eso lo vamos a ver en el segundo video ahorita les explico por qué entrevista de López Obrador Sabludowsky no esa no no la he escuchado de por sí dónde quedó esta de Carlos Loret la puso creo que la puso Laguna aquí está Copetelix Carlos Loret de Mola ahí sí creo que está incorrecto el título no se logró saber si era militante o no porque luego luego el tipo lo negó de hecho eso no tiene que ver el idiota no sabe decir la verdad pero lo que sí es trascendente déjenme ver cómo vamos de tiempo no quiero meter la pata vamos muy bien lo que es trascendente es que en la base de datos del PRI que nosotros vimos de primera mano que compartimos con algunos otros medios y que Anonymous fue el héroe de todo esto el que le dio en toda su madre al PRI tienen considerado a Carlos Loret de Mola como impulsor y promotor del voto del PRI aquí está su CURP también algo que me llama la atención es que se habla de un folio de afiliado y en ningún momento yo recuerdo haber visto en esta base de datos folios de afiliación lo cual no quiere decir que no hayan existido es una base de datos inmensa es tremendamente grande entonces a lo mejor se me escapó eso es lo que afirma Anonymous yo creo que es un folio simplemente pero no creo que sea un folio de afiliación no podemos afirmarlo lo único que podemos afirmar que es su CURP que es su nombre que está su dirección que estaba todo pero bueno dejamos aquí este bellísimo video el primer video de los Copetelix que vamos a estar revisando el día de hoy regresamos con un dato verdaderamente alarmante en donde el mismo PRI en sus hojitas y en sus en sus documentos que les dan a sus promotores invitan y educan a sus promotores a los pendejos de los que vemos de rojo a golpear a la gente ahorita lo vemos son los documentos del PRI no son mis habladas es lo que salió de la base de datos del PRI buenos días buenas tardes buenas noches regreso en 55 segundos y salud